¡Muchas gracias! 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 ¡Gol! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ... ... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ... 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 Dijo no, aquí el goleador se llama Roca. La modificación que se va a dar entonces José Rosales. ¡Gol! Que se le iba un tanto larga y Yanderson finalmente asiste por abajo. Y vean con Taquito incluido. Viene ahora Alas, va a meter Alas, el centro del segundo palo, se viene el segundo gol. ¡Gol! Una serie de equivocaciones, tanto defensivas como a la ofensiva. Alguien que no sabe despejar, alguien que no... Aquí está la gambeta que mete el centro, arriba la pelota que cae gol. ¡Gol! Sí, totalmente la marca perdida, porque llega solo. No sé quién era, si era el abuelo, pero alguien la desvía. Sintonía total. La transmisión, un abrazo. Cuando se viene municipal, está Ramiro Roca, se viene Roca, lo dejó. ¿Penaron? 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 ¡Penal! ¿Pareas que es lo que, digamos, a quienes les gusta el fútbol ofensivo de los laterales? Se viene municipal, está el segundo, se viene Ramiro. ¡Oh! Abajo está pidiendo... ¿Sí o no? Sí. ¡Penal! Pacheco juega en corto. Pedían una falta. Comete falta y aquí se viene amonestación. Adelante, Giovanni. Va a dejar el apoyo por parte de Alejandro Díaz. Díaz para meter el centro. Remate de cabeza. ¡Tapo! Aquí en el costado, Jaime Alas. Metiendo el centro. Termina perdiendo la posición. Apurando el lateral, el Kiri. La aguanta de espaldas, Roca. Roca, la arco. Le queda Roca, va girando de media vuelta. Se la deja aquí en Arrude. Va a Rientos que profundiza. Roca de zurda, media vuelta. Y a cobrar Roca. Él le da la vuelta al mundo. Se quita Ángel. Se quitó a Cabrera. Levanta el centro. Sobre el manchón del penal. El disparo. Reportero se luce. Ya es figura en el cuadro de los príncipes. Mejora municipal con Barrientos por izquierda. Encuentran una pelota. Lo importante de un pivotero que asista, que colabore. Mato Farfán, Danieli, desde Estados Unidos, dice. Y aquí la va. El pelota otra vez. El guardameta que ha sido fundamental. Ocho de la noche en el Azteca, México, Guatemala. Por canal 3 del super canal. Bien buscado, identificado. Sale frontal. Mira Gambetta que la mete otra vez al área. El cabezazo y el guardameta. De un goleador. Esta jugada la vimos contra San Arate. El desborde de Alejandro Matías Díaz. La forma de correr en diagonal. Termina cometiendo el equipo municipal en el sector defensivo. Y atención con esta. La pelota le va a quedar al Flaco Martínez. Le va a pegar el primer el guardameta. Ahora se viene por el costado a la derecha. El centro que viene. Cabezazo. La pelota parecía que ingresaba. Para tener un poquito más la pelota. No lo ha sido. Roca otra vez. Y es que vimos todo. Abrir para Gambetta. El Kiri de León. El centro de alas. Cabezazo. La pelota pegó en la línea. Primera notación. Prepara. Punta. Fuego. Go. Go. Junados en este compromiso. Primero como les decía Oscar. No hay ni siquiera por qué protestar ese. Dice que vaya el juegue señor. Se trató demasiado. Qué buena Gambetta. Tocó por el medio. Dentro. Gol. Go. Que concluye con la de Gambetta enrollando por completo. Bien el taco. Ganaron línea de fondo. Centro. Llovido. Balón por arriba. Cabezazo cerca. Ningún cambio. Guastatoya. Se viene Municipal. La pelota abajo. Miren el fútbol. Se viene Municipal. La llegada. La pelota parecía que ingresaba. Y no. Que toca para Ramiro. Roca que viene con la barrida. Ahí estaba también buscándolo a Yash. Roca que cambia de juego. Balón para Gambetta. Atención. Ley de ventaja. La tiene Gambetta. Gambetta por aquí. Remate. Gol. Aquí abajo. Puede estar el tercero. Ramiro Roca aguanta. Toca hacia atrás el remate. Alas metiendo velocidad. Y ahí viene ahora el cambio de ritmo de Iván Ramiro Roca que la vuelve a dejar. Para Jaime Alas que levante al centro de cabeza. El dominio que es total de San Arante. Ahora sí se aproxima al equipo de Municipal. Va a cambiar de juego. Así lo hizo. Después recibe Roca. Y a la pelota. ¡Qué golazo! ¡Gol! El Municipal se los hace pagar carísimo. Este va a ser su segundo remate ya directamente al arco. Y es el segundo que concluye con anotación. El Municipal. Nicolás. ¡El buscapiéreo! ¡El colo! ¡Qué ojo de inmediato! Es un buscapié de parte de Martínez. ¡Pleno Roca! ¡Villegas de buena actuación! ¿Quién lo diría? Villegas que jugó en el Quicaral está ahora acá con Misco. ¡Atención que se viene Municipal con el primero! ¡Buena jugada! ¡Salió Ronnie Álvarez! ¡Walter López da continuidad al disparo! ¡Vaya jugada que se mandó Mendes! El toque hacia el frente de Roca que tiene espacio. Puede sacar la zurda. Prefiere buscar el pase. El balón hacia atrás. ¡Le va a quedar el remate! ¡Gol! Allá en Jonathan Márquez que el cuarto árbitro tuvo que regresar a decirle que regrese a su lugar. ¡Atención que se viene Municipal! ¡Aplota dentro del área! ¡El zurdazo! ¡Aplota dentro del área!